Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Este es un vídeo para la Universidad Abierta y a Distancia de México, particularmente para la materia de bromatología y técnicas culinarias. El día de hoy vamos a hablar acerca de la tabla con el código de color para la higiene y preparación de los alimentos. Esto es muy importante que lo tomemos en consideración porque muchas de las veces podemos estar cocinando o preparando alimentos y podemos estar haciendo algún tipo de contaminación cruzada. Entonces, prestemos mucha atención a lo que se tiene que decir referente a esto y a fin de que podamos aprender un poquito, edificarnos y evitar cometer estas equivocaciones a la hora de que estemos preparando los alimentos. Yo me sorprendí muchísimo con esta información. Se me hizo una información sumamente importante y me encanta compartirla por aquí por el canal. En primer lugar vemos una imagen, ¿verdad?, donde tenemos una contaminación que puede ser muy obvia, que a lo mejor algunas personas no la cometen, pero pues bueno, es importante mencionarlas. Vamos a tener que tenemos una tabla limpia, en el punto número uno. Luego vamos a proceder a picar nuestra carne, carne o pescado o el alimento de origen animal que se vaya a utilizar y luego vamos a decir que con esa misma tabla y ese mismo cuchillo, pues picamos el tomate, ¿no? Aquí se cortan jitomates ya desinfectadas con la tabla y el cuchillo, pero están contaminados, ¿ok? Y como resultado vamos a tener un alimento servido, pero que va a estar contaminado. ¿Por qué? Porque se utilizó la misma tablita y se utilizó el mismo cuchillo. Entonces, yo creo que esto es como que bastante lógico, pero puede ser que nos esté pasando. Entonces, mucho ojo con eso. Vamos a pasar a la siguiente lámina y vamos a tener otro tipo de contaminación en los alimentos. Miren, ustedes ven en la imagen que tenemos por ahí un refrigerador que está abierto de par en par y vamos a ver que hay un pollo crudo, un pollo crudo que no está guardado en ninguna vasijita, ninguna bolsita, este que está por ahí tirando, chorreando, goteando, este, pues no sé, sangre, agua o lo que sea. Lo vamos a tener por ahí en la parte de abajo. Se ve que tenemos otro alimento que está, se dice que aquí que es una carne que está en una, en un plato o en un recipiente y que está también destapado, que está cocido. Entonces, esto es algo que parece muy lógico, pero que pudiera estar sucediendo en nuestro refrigerador y no podemos, no estamos prestando la atención de vida. Entonces, imagínense, el pollito le está escurriendo por ahí el líquido, cae en la carne que ya está cocinada. Tú vas, la calientas en tu microondas o lo que sea, pero ya está contaminada. Entonces, es una manera de cómo, de cómo vas a tener gérmenes en tu alimento, que creo que es algo muy, muy obvio, pero, pero que es importante mencionarlo. Lo vamos a tener en la siguiente lámina. Vamos a tener el código para las tablas de picar. Esto es algo que también es muy curioso, pero es algo muy importante porque también es una manera de cómo pudiéramos estar contaminando la preparación de los alimentos. Miren, pues aquí nos explica, por ejemplo, los colores y las tablas recomendadas a utilizar. Se utilizan estos colores porque esto ya es como que universal y está muy padre porque, por ejemplo, en los restaurantes, ya los chefs ya saben, ¿no? De que, como viene aquí listado la blanca, es para pastas, quesos, pan y bollería, la verde para frutas y verduras, la amarilla para carnes blancas, ejemplo, pollo, pavo, etcétera, la azul para pescados y mariscos, la roja para carnes rojas, ternera, cordero, vacuno, etcétera, ¿no? Y la marrón para carnes cocinadas y fiambres. Fiambre se le llama como a lo que es la salchicha, el jamón y todo eso. Aquí volvemos a ver en la siguiente lámina, dice aquí buenas prácticas de preparación y de manipulación de alimentos y volvemos a ver nuevamente la tablita con las sugerencias de qué colores de tablas de picar debemos utilizar según los alimentos que vayamos a manipular. Aquí nos menciona el principal peligro de esta fase son las contaminaciones cruzadas. A fin de evitarlas debemos disponer de zonas diferenciadas para cada tipo de alimento, disponer equipos diferentes para productos crudos y cocinados, disponer de códigos de colores, limpieza de manos al cambiar de producto, lavar utensilios tras su uso, disponer de suficientes lavamanos de accionamiento no manual. Yo supongo que esto es como para los restaurantes y no utilizar trapos. Es muy muy importante. Aquí yo estuve viendo alguna información en internet mientras estaba investigando este tema y aquí nos pone el ejemplo de la madera, de que al momento de que nosotros cortamos en madera, muchas de las veces la madera absorbe esos microbios. Entonces ellos nos recomiendan otro tipo de tabla que es una tabla como tipo plástica y nos recomiendan lavar y desinfectar muy bien la tablita de picar. Entonces algunas gentes dicen que no porque el plástico desprende también fibras. Entonces bueno habría que considerar nada más una tabla que sea una tabla segura verdad para picar estos alimentos. Y lo vamos a tener también este contaminación cruzada entre carne cruda y pescado crudo que pudiera ser también que estamos nosotros ahí picando y que estemos ahí revolviendo una cosa con la otra. No, siempre hay que picar en una tabla un alimento, picar en otra tabla otro alimento y utilizar diferentes utensilios. Muy muy importante esto. Y finalmente volvemos a tener aquí el código de colores para que no se nos vaya a olvidar. No se nos olvide que el rojo es para la carne cruda, el azul para pescados y mariscos, el verde para frutas y verduras, el blanco para queso, pan, etcétera. Vamos a tener el amarillo para carnes blancas y vamos a tener el marrón. Aquí se ve como color carne pero es color marrón para lo que son los fiambres o comida ya cocinada. Algunas instrucciones preventivas para la manipulación segura de alimentos. En primer lugar, lavar las manos entre manipulación de productos crudos y productos cocidos, además de tantas veces como pueda para evitar la contaminación cruzada. Dos, cambiar los guantes desechables entre manipulación de productos crudos y productos cocidos, además de tantas veces como pueda para evitar contaminación cruzada. Tres, junto con utilizar las tablas de picar de colores adecuadas que se muestran aquí, recuerde utilizar cuchillos diferentes y o utensilios. Número cuatro, desinfectar todas las tablas de picar tantas veces como pueda. Número cinco, los cepillos para tablas de picar son posiblemente la manera más eficaz de limpiar las tablas de picar y es sugerido para usar el mismo color cuando limpiando, pero no es obligatorio. Número seis, cocinar o calentar la comida por encima de la temperatura mínima recomendada. Número siete, guardar comida caliente a 140 grados Fahrenheit o 60 grados centígrados y sin recalentar utilizar una temperatura interior de 165 grados Fahrenheit a 74 grados centígrados dentro de dos horas. Guardar comida fría a 40 grados Fahrenheit o 4 grados centígrados y debe llegar a esta temperatura dentro de dos horas. Algunas otras recomendaciones más. Esterilizar a diario artículos de cocina de uso frecuente. Desinfectar las áreas de la superficie a través de al menos una vez al día. Desinfectar equipos como la estufa, el horno, el congelador tres veces por semana. Limpiar, enjuagar y desinfectar todas las mesas en el comedor diariamente. Limpiar los baños después de algunas horas. Esto es como para lugares públicos y restaurantes. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que les sirva para que pongan en práctica estos tips y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bye bye.